Y bueno, servidos y caballeros, vamos a empezar en esta noche con la buena música, con el buen sabor que tenemos para ustedes en esta noche. Vamos a empezar nada más y además que con una cumbia sabrosa, nada más y además que algo de la música que andamos tocando aquí en Los Ángeles, California. Vamos a tocar el tema que nos dice... Vamos a agarrar parejitas en esta noche y vamos a bailar la cumbia de Los Pajaritos Majestuosos. Vamos a bailar. Sol. Ajá. Viene el sabor. Se aparece Sancho Cervantes. Ajá. Báilenle sabroso. Si iniciamos en esta noche, bienvenido. Música policía de San Imba. Los Ángeles, California. Para la gente de Teotihuacán. De Teotihuacán. Báilenle sabroso. Iniciamos. Música policía de San Imba. Música policía de San Imba. Cumbia de Los Pajaritos. 2015. Máquinas son piedras. Báilenle. Esa chapiz león. Suenan los tambores. Ricos tambores. Música policía de San Imba. Viene ese abrazo. Música policía de San Imba. 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 Escucha la música sabrosa Ese bajito Estamos iniciando en esta noche Digo los amores Para la Fernanda El Sancho Todos los incorregibles de sabor El de Sancho El de la tierra Porque ya son incorregibles de sabor Ricos amores Toda la gente de Iztapalapa Instituto Federal Hoy presente con nosotros, bienvenidos Sonido que no ocupa procesador Súbele Son las descargas merronas de Iguacharaca Vamos a bailar Estamos iniciando Bienvenidos A la gente de Iztapalapa La gente de Guerrero Y Madrina Lachapis Báilele sabroso Báilele sabroso ¿Qué dice el chavoto? Oye papá Este señor Que toca a todas las madres Se va la cumbia Hechicero Hechicero A saída Vamos llegar Báilele sabroso Báilele sabroso Báilele sabroso